¿Qué es la juventud que siempre se va formando de acuerdo a los valores y a los criterios? Y uno de los temas muy importantes es el tema de la persona, es decir, tenemos que comprender lo que significa esta palabrita persona. La persona quiere decir la manifestación del Espíritu, como nosotros nos manifestamos. Incluso también cuando le definimos a Dios, queridos jóvenes, estamos diciendo tres personas y un solo Dios. Entonces, ¿qué está significando eso de tres personas y un solo Dios? Está significando que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes. Es decir, en forma bíblica nosotros podemos entender que es un Dios misericordioso, un Dios papá. Al mismo tiempo es un Dios también misericordioso, ciertamente, pero que nos redime, entonces es un Dios salvador, Jesús, la segunda persona, decimos. Pero es un Dios también dinamizador, es la otra manifestación. Eso significa personar, sonar a través de. Y esto mismo entonces, como fundamento bíblico, nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, como Dios crea al hombre. Entonces, queridos jóvenes, estamos iniciando así nuestro programa del día de hoy, para hablar un poco sobre este tema tan importante. Pero primero queremos presentar aquí a nuestros participantes, a quienes nos ayudan a reflexionar sobre este tema tan lindo con nuestro IBC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, niña? ¿Cómo te llamás? Y así ya te vamos conociendo y después ya vamos reflexionando sobre este tema de la persona. Hola, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Verónica Rivarola y estoy aquí para responder las preguntas que se me propongan. Muy bien, entonces vamos a reflexionar un poco aquí con Verónica sobre algunas preguntitas que decíamos directamente, queremos hablar sobre la persona. Pero nos acompaña también otra que es catequista, pero ya muy conocida también entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Yo soy Miriam, soy catequista de confirmación y estamos aquí para ayudar también a que más jóvenes y toda la sociedad pueda crecer en la parte catequística, conocerle más a Jesús. Y estamos aquí a las órdenes, padre. Muy bien, entonces les agradezco que hoy participen aquí, estén con nosotros para ver este tema tan importante que decíamos que es la persona. O sea, cómo nosotros podemos entender esta palabrita tan importante porque es una de las cosas que uno se pregunta enseguida. Cuando uno va creciendo, siendo niño, algunas veces todavía no llega a tener todo ese desarrollo del intelecto, de ir pensando y de ir preguntándose sobre cuestionamientos muy importantes existenciales. Pero cuando llegamos ya a la edad de la adolescencia y sobre todo ya como jóvenes nos preguntamos algunos temas que apuntan más a nuestra propia vida. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso entonces, Verónica, queremos hacerte y así compartimos con los jóvenes esta preguntita. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la persona? ¿Cómo nosotros podemos explicarle así a tus compañeritos y a los otros jóvenes lo que significa hablar y decir tú eres una persona? Entonces, padre, con la palabra persona queremos decir que el ser humano tiene una dignidad inviolable. Muy bien, entonces esto quiere decir la persona que tiene una dignidad inviolable. Miriam, ¿cómo nosotros podemos, vos como catequista, con esta experiencia, cuando hablamos de esa dignidad inviolable, podemos entender y explicar mejor también a los jóvenes? Y bueno, padre, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer como personas, que somos hijos de Dios, por ende somos hermanos de Cristo, herederos de este mundo, coherederos de este mundo. Y como la palabra persona nos dice, le representa al creador de la creación. Porque nosotros, los seres humanos, la persona es la máxima creación de Dios. Él nos creó por amor, por amor Él los mandó a su Hijo Jesús para poder liberarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados, de todo lo que nos aleja de Él. Entonces, la palabra persona implica mucha importancia para Dios mismo, porque Él nos pensó, padre, antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Nos pensó, nos creó y así, tal cual Él quiso que nosotros fuéramos, estamos nosotros aquí en la tierra. Qué interesante eso. Entonces, con esto que estás diciendo, si Dios verdaderamente nos piensa, si Dios verdaderamente nos quiere, queridos jóvenes, aquí podemos ya directamente sacar esa deducción, ¿verdad? Que el hombre, es decir, que nosotros no somos algo, una cosa, ¿verdad? Sino que directamente podemos pensar en un alguien. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, queridos jóvenes, entre un algo y un alguien? El algo es una cosa inanimada, es decir, sin poder relacionarse, está simplemente. Sin embargo, queridos jóvenes, el alguien es aquel que tiene relación con la otra, por eso justamente persona. Como dijimos al comienzo de nuestra reflexión, queridos jóvenes, la persona significa un lugar, o mejor dicho, esta misma esencia nuestra que puede manifestarse, que puede relacionarse. El alguien es ese ser que está en relación con los demás. ¿Y por qué tenemos esta relación con los demás? Y justamente porque somos creados por Dios, porque somos, hay una palabra un poco difícil que vamos a decirlo así, estaba en latín ciertamente, y se repetía mucho, imago dei, se decía, ¿verdad? Antes se hablaba mucho del imago dei, esto significa imagen de Dios. Y justamente el relacionarnos significa entonces ser imagen de Dios. Y por eso nosotros decimos que Dios es relación. Dios es una persona que se relaciona. Y entonces, por lo tanto, Dios es comunidad. Y cada uno de nosotros que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Verónica, algo más sobre esta palabra persona. ¿Qué nosotros podíamos decirle a tus compañeritos? Otra de las ideas, Padre, que podríamos compartir con nuestros compañeritos, es que el ser humano es capaz de reconocerse a sí mismo, de pensarse a sí mismo, de tomar decisiones y de vivir en comunión. Qué bien, exactamente. Estas son algunas de las cualidades, queridos jóvenes, tan importantes. ¿Cómo nosotros, Miriam, actualmente estamos viendo así con esa experiencia tan rica que tenés en la catequesis con los jóvenes? Sobre todo, que dice que la persona es capaz de tomar decisiones. O que la persona, en este caso hablábamos de los jóvenes, es capaz también de relacionarse. Porque estamos también en un mundo actualmente muy de la técnica, de la tecnología. Y entonces parece que algunas veces estamos muy metidos en nosotros. Antes era la televisión, pero ahora parece que la televisión queda un poco a segundo plano y se nos vino todo lo que es el celular. ¿Cómo eso lo estás viendo en la práctica, querida Miriam? Bueno, el relacionarse hoy día es un poco más difícil en cuestión de anterior. Verá que como antes se vivía, como estabas diciendo, Padre, vino la tecnología, nos avasalló un poquitito. Pero con paciencia y con mucho amor se puede llegar a relacionarse con los jóvenes. Hoy día ellos tienen otra mentalidad. Pero si nosotros leemos el lenguaje de ellos, conocemos su lenguaje, podemos llegar a ellos también para que puedan relacionarse entre sí como personas. Porque eso se estuvo perdiendo, ese relacionarse de tú a tú, Padre, con este tema de la tecnología. El celular vino a meterse entre las personas hoy día y los mensajes ya no son los mensajes así correctos, sino que son con abreviaturas, con imágenes. Y hoy uno tiene que conocer ese lenguaje para poder también conllevar con eso y hacer que los jóvenes nuevamente puedan relacionarse entre sí. Porque es un poco difícil, esa tecnología vino a ponerse enfrente y es como si fuera una barrera, es como una protección para esos jóvenes y pareciera que cuando se relacionaran de tú a tú van a tener algún problema, algo va a suceder. Entonces están muy aferrados hoy día a la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Y es cierto, esta es la relación. Y nosotros cuando estamos hablando, y hoy sobre todo con este tema tan importante, hablar un poco de qué es verdaderamente el significado, qué significa verdaderamente la persona, decíamos y hablábamos de la manifestación. Por eso lo que Miriam nos decía recién algunas veces, toda esta tecnología nos pone barreras. Y entonces ya es imposible llegar a lo hondo y al corazón de las personas en cuanto a la relación. Muy bien, queridos jóvenes, así estamos compartiendo este momento en este domingo tan hermoso sobre lo que significa nuestra realidad de relacionamiento con los demás. Con esta palabrita tan importante, imagen y semejanza de Dios, es decir, manifestación de la persona. Nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC. Queridos jóvenes, estamos volviendo hoy con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y especialmente estamos hablando, queridos jóvenes, sobre este tema tan importante para nosotros, para cada uno de los que queremos seguir creciendo y esforzándonos. Eso es lo importante en cada catequesis, queridos jóvenes. Y hoy la palabrita es la persona como tal, es decir, cómo nosotros nos manifestamos como seres humanos. Nuestra propia existencia, cómo debe manifestarse a los otros. Y ahora entonces en este bloque le tenemos a otra compañerita, así como ustedes, queridos jóvenes, que vino hoy y comparte con nosotros y queremos entonces reflexionar algo más, definir algo más y conocer algo más de la persona como tal, es decir, de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal niña? ¿Cómo te llamás? Y después ya vamos a conversar. ¿Podés presentarte? Hola, padre, soy Rocío Rivarola y estoy aquí para responder y conversar con mis amiguitos. Muy bien, qué bien, Rocío, bienvenida entonces. Y como decíamos, nosotros estamos conversando y hablando y queremos conocer, queridos jóvenes, este tema tan importante sobre la persona, es decir, nuestra manifestación. ¿Cómo nosotros manifestamos nuestro interés hacia los demás, nuestro relacionamiento? Porque eso significa en realidad la palabra persona, personare, sonar a través de. Y eso es manifestación, ¿verdad? Y eso lo hacemos en la relación que tenemos con la creación, con Dios, con nuestros hermanos, con quienes nosotros convivimos. Entonces, Rocío, hoy queremos hacerte una preguntita y así también a todos tus compañeritos, a todos los jóvenes que están siguiendo nuestro programa para conocer lo que significa, con esta catequesis, lo que es la persona verdaderamente. Esta es la pregunta, querida Rocío, ¿por qué es cada persona un ser social? A ver, te vuelvo a repetir, Rocío, porque quisiera saber un poco, a ver, cuál es tu pensamiento sobre eso. ¿Por qué cada persona es un ser social? A mi parecer, padre, la persona humana no puede sobrevivir ni desarrollarse sin la ayuda de otras personas. Muy bien, esa es la realidad. Y entonces, ¿por qué nosotros somos seres sociales? Sociales significa vivir en comunidad. Y como respondió aquí Rocío y nos estaba diciendo, el hombre, la persona, no puede vivir, no puede desarrollarse si no está en relación con las otras personas. Miriam, en este sentido, como catequista, siempre vos nos ayudas mucho porque tu experiencia es tan enriquecedora. ¿Cómo nosotros estamos viendo a nuestros jóvenes en este sentido? Y sobre todo también, esa relación que llevan en sus casas, en sus familias, en primer lugar, y luego esa relación también con los mismos amigos en el colegio, o si vamos a hablar de la iglesia en la catequesis. Bueno, padre, en cuanto a relacionarse, ¿verdad? Como estaba diciendo aquí Rocío, nadie puede desarrollarse solo. El ser necesita de otro ser para poder desarrollarse, para poder conocerse a sí mismo y también conocer a la otra persona, para poder enriquecerse. Hoy día, hay mucha relación con los padres porque el tiempo que vivimos, padre, actualmente implica que la mamá y el papá tengan que salir a trabajar hoy día. Y donde uno aprende a ser social en la casa, con la familia. En el primer núcleo social que tenemos, que es nuestra familia, con papá, con mamá, con los hermanos. Hoy día eso se está rompiendo, esos lazos, porque mamá tiene que salir a trabajar, papá también, los jóvenes, los niños quedan solos, a veces quedan con personas que le cuidan, pero tampoco no tienen un buen relacionamiento con esas personas. Y van creciendo así, de esa manera, padre, y se van ya como introvirtiéndose cada niño, cada joven. Y como algunas veces tienen, estamos hablando de la tecnología que hoy día está vasallando bastante, tienen más relacionamiento a través de ese teléfono celular. Y se fue rompiendo esa relación de tú a tú, como estábamos diciendo anteriormente, padre. Y necesitamos, como personas para desarrollarnos, necesitamos de otra persona para poder crecer, madurar, ya sea en nuestra fe y también como ser persona de la sociedad. Qué lindo, gracias querida Miriam, realmente esta es una de las falencias muchas veces de nuestro mundo actual, ¿verdad? Yo tengo ya casi 30 años de vida sacerdotal y muchas veces me encuentro con los padres que tienen dificultades, que tienen problemas justamente en este relacionamiento, ¿verdad? O sea, les cuesta un poco por el hecho de que la relación siempre es esencial para que exista un desarrollo. Y la familia es el primer lugar donde nosotros aprendemos a vivir en sociedad. Es ese lugar que nosotros tenemos que cuidar mucho entonces. Es ese lugar donde nosotros tenemos que dejar de lado, y atención a lo que les estoy diciendo, queridos jóvenes, en ciertos horarios, cuando nos encontramos verdaderamente como familia, tenemos que dejar de lado todo lo que es tecnología. Porque si no, también uno se encuentra en ciertas reuniones en que todo el mundo está con su celular, todo el mundo entonces está allí mirando la tecnología, y sin embargo el aspecto de la sociedad, el aspecto social, el aspecto de la relación profunda, que es muy importante en el desarrollo de la persona, queda de lado. Pero después sufrimos las consecuencias como tal. Bueno, Rocío, vamos a continuar un poquitito más, ¿verdad? Y siempre respondiendo a esta pregunta tan importante que es sobre el aspecto social, ¿por qué es cada persona un ser social? ¿Por qué entonces nosotros decimos que el hombre verdaderamente necesita vivir en una sociedad, en una relación con los demás? Otro de los elementos, Padre, es que el hombre no está llamado a tener solo una buena relación con Dios. sino también a llevarse bien con las personas. Muy bien, eso mismo, querida Rocío, así lo que estás diciendo, la relación del hombre debe ser siempre una relación con los demás. No simplemente decir que nos basta y nos sobra y con esto basta ya, una relación con Dios, porque algunos dicen, sí, yo me entiendo con Dios, yo me relaciono con Dios. Porque la primera carta de San Juan, incluso, nos habla y nos dice claramente y nos va desarrollando. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y vamos a odiar y vamos a dejar de lado a nuestro hermano a quien sí lo vemos? Entonces se dan cuenta que el aspecto social siempre será un elemento fundamental y esencial. Miriam, en este sentido también siempre aprovecho ya de tu profesionalidad verdaderamente en la catequesis con los jóvenes, en la confirmación. ¿Cómo vos le estás viendo a los jóvenes en este relacionamiento también más concreto y con ese relacionamiento también que los jóvenes muchas veces dicen tener con Dios? A primera vista, padre, los jóvenes no tienen todavía un buen relacionamiento con Dios como pareciera que ellos dijeran, porque a veces ellos no se concentran en sí mismos, no oran, no se sienten muchas veces partícipes de la creación de Dios. Y eso no sienten ellos porque muchas veces no sienten ese amor de familia también en sus casas. Como te estaba diciendo, hay muchos padres que salen a trabajar, ellos están a merced de muchos jóvenes que tienden a estar en las drogas, en los vicios, en otras cosas. Entonces tienen muchas maneras de pensar el joven hoy día. Ese relacionamiento se perdió porque ese primer relacionamiento se tiene en la casa. Si uno vive eso, entonces puede sentir el amor de Dios. Que Dios nos creó varón y mujer para poder relacionarnos, para poder unirnos, para poder fructificarnos a través de un hijo. También nosotros relacionarnos con la naturaleza, cuidar todo lo que Dios nos creó, que Dios creó para nosotros este mundo, creó las plantas, todos los recursos que nosotros tenemos y que como hombre hoy día nosotros la destruimos, padre. Por ese afán de querer tener más éxito, de querer tener más poder adquisitivo. Entonces vamos destruyendo. Y eso poco a poco va haciendo también que el hombre piense más en su beneficio, en su egoísmo y que relacionarse con otras personas. También podemos decir que la familia es la base de la sociedad. Y si en la familia el ser humano, el hijo, la hija, no encuentra lo que busca en las calles, encuentran en la calle, entonces no se puede vivir bien y mucho menos tener una buena relación con los demás. Qué bien, muchas gracias Miriam. Esto me parece que es lo que nos aclara bien, ¿verdad? El hecho de poder relacionarnos bien y hablar de una relación auténtica con Dios, ciertamente primero lo tenemos que comenzar por casa, es decir, con las cosas bien concretas. Como así también, si no tenemos una buena y linda relación en casa, ciertamente que después nos costará mucho, será muy difícil una relación auténtica con Dios. Muy bien, queridos jóvenes, nosotros volvemos enseguida con nuestro IDC, Iniciación a la Vida Cristiana. Queridos jóvenes, estamos volviendo nosotros con nuestro IDC, que significa Iniciación a la Vida Cristiana, pero especialmente sobre algunas preguntas de interés juvenil, de interés para nosotros, la persona, esta es la clave de lectura del día de hoy de nuestra catequesis, saber lo que significa esa manifestación personal, es sonar a través de cómo nosotros nos manifestamos en la relación con los demás. Y bueno, ahora tenemos a otra compañerita aquí en medio de nosotros, que quiere compartir también con todos ustedes este encuentro tan hermoso de los jóvenes. Querida niña, ¿cómo te llamás? Y bienvenida hoy a nuestro programa. Hola padre, yo soy Angélica y vengo a compartir este tema contigo y con todos los jóvenes que nos están oyendo. Muy bien, gracias Angélica, entonces por venir y compartir con nosotros este tema tan importante, que es la persona como tal, decíamos nosotros, y persona, persona, significa una manera de comunicarnos, una manera de entrar en diálogo con los demás. Y esto es muy importante. Entonces Angélica, nosotros queremos compartir hoy, por eso te llamamos, para que puedas ayudarnos a ver un poco desde la realidad de los jóvenes, lo que significa, y tenemos una preguntita para ustedes, ¿qué significa verdaderamente vivir en sociedad, querida Angélica? Vivir en sociedad es cuando en la familia se dialoga, hay respeto mutuo y se deja de lado los intereses individuales. Muy bien, esto es tan importante, queridos jóvenes, esto que nos dijo Angélica hoy, ¿verdad? En la familia se vive, dice, el diálogo, diálogos, es decir, hay una posibilidad de compartir, de saber escucharnos. Y esto es importante, ¿qué significa vivir en sociedad? Vivir en sociedad tiene este elemento sustancial, que es el elemento del diálogo. Porque recuerden que existe también otra palabrita que se dice monólogo. Monólogo significa cuando una sola persona habla y entonces no es capaz de escucharle al otro. Para vivir verdaderamente en sociedad necesitamos el diálogo. Yo tengo que estar atento a lo que la otra persona está diciendo, tengo que estar atento a lo que el otro joven está necesitando, tengo que estar atento a lo que en familia se necesita. Y por otra parte también decías vos, Angélica, ¿verdad? El hecho de dejar los intereses mezquinos, los intereses personales, esos intereses que simplemente nos atan a lo que nosotros queremos vivir. Y bueno, Miriam, en este sentido, quisiéramos también complementar algo más, de acuerdo a tu experiencia, esto de vivir verdaderamente en la sociedad para los jóvenes hoy. ¿Cómo nosotros estamos viendo el aspecto del diálogo? ¿O cómo nosotros estamos viendo entre los jóvenes y en las familias también este otro aspecto de dejar verdaderamente los intereses personales? Y bueno, Padre, no se está viviendo realmente, de verdad, el verdadero diálogo. Porque hoy día no hay mucha paciencia, cada uno vela por sus intereses personales realmente. Y el que está, aquella persona que quiera relacionarse bien con los demás, si no vivió una buena relación en su casa, si no vive esa relación, si no tiene, por sobre todas las cosas, la escucha. Porque como estabas diciendo, Padre, solamente, bueno, no lo damos ahí todo el tiempo, solamente yo, yo hablo y no le doy la oportunidad a otra persona, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá o a los hijos propios. No le damos esa oportunidad de expresarse. Entonces, no tienen tampoco ese modo de expresarse con las otras personas y viven de manera introvertida. Y ese diálogo se da realmente cuando hay una apertura de escucha, no solamente de forma de oído, sino que del corazón, Padre. Porque si uno no tiene amor hacia la otra persona, hacia uno mismo, eso no va a poder fomentar y mucho menos relacionarse. Cuando hay egoísmo en cada uno de nosotros y donde termina mi derecho, hay que reconocer que empieza el derecho de la otra persona. Y eso hoy día no se está viviendo, Padre. Se está viviendo muy de manera egoísta, egocéntrica. Todo es para mí ver la mejor satisfacción para mi persona y eso muchas veces lo traemos desde la casa. Lastimosamente, pero es una realidad que vivimos. Claro, muy bien. Me parece tan interesante esta reflexión porque nuestra sociedad con todo un estilo de vida, ¿verdad? En que parece que promocionamos simplemente el producir, el producir, el producir o el ser, 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 ser personal. Pero no estamos entendiendo que la esencia, ¿verdad? Del joven, la esencia de la persona, de lo que nosotros manifestamos, siempre tiene que estar en función de toda una comunidad. En este sentido, sabemos muy bien, y nosotros lo leemos y lo reflexionamos desde la misma palabra de Dios como se nos va presentando, siempre nos habla a la comunidad. La Biblia es un libro que habla a la comunidad. La Biblia es un libro que se escribe en comunidad. La Biblia es un libro que se escribe para la comunidad. Y por eso que la relación y el diálogo es esencial y fundamental. Bueno, sigamos conversando un poquitito más sobre esta pregunta con Angélica, esto que significa vivir en sociedad. Angélica, ¿hay algún otro elemento que podemos decir y que acreciente y que enriquece también esto de lo que significa vivir en sociedad? Otro elemento también puede ser padre, que nuestra dignidad es inviolable y tenemos que cuidarnos y a los demás también. Por ejemplo, cuidar a los animales y a todos los demás que están a nuestro alrededor. Muy bien, o sea, es la misma naturaleza. Hay un documento, queridos jóvenes y querida familia, muy interesante, que salió desde nuestro querido Papa Francisco, Laudato Si. Y justamente en este documento se nos habla y se nos dice que nosotros somos como un puntito dentro de esta gran creación, el hombre. Entonces hace parte de esta gran creación, de esta gran naturaleza. Entonces lo que vos estabas diciendo, Angélica, el hecho de que nuestra dignidad y la dignidad del otro y de toda la naturaleza es de relación. Y esto es muy cierto también con los animales y también con los árboles y también con la tierra y todo lo que nos rodea. Pero ¿por qué eso? Porque nosotros dependemos de la naturaleza, nosotros vivimos dentro de nuestro mundo. Y ustedes se dan cuenta que en estos días que hacía tanto calor, tanto calor, nunca hemos sufrido tanto calor. Bueno, ¿y eso qué significa? Y bueno, eso es justamente porque nos falta un buen relacionamiento con la misma naturaleza. Talando los árboles, talando la naturaleza, destruyendo la naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y esto entonces, nosotros, ahora queridos jóvenes, que tenemos un nuevo chip, una nueva mentalidad, tenemos que comenzar a luchar en este sentido. Querida Miriam, y en este sentido, ¿cómo nosotros estamos viendo también a los jóvenes esta relación, por ejemplo, con los animales, con la naturaleza? ¿Cuál es un poco la mentalidad de nuestros jóvenes actualmente mirando la relación con todo lo que les rodea? Y bueno, Padre, quisiera comenzar primero diciendo que la familia no solamente está, ¿verdad?, también para crear como Dios, sino que también está trayendo vida a los hijos, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Sino que también está en el de ayudar a Dios con la creación, de poder cuidar el medio ambiente. Pues nosotros tenemos que pensar qué medio ambiente, qué aire queremos dejar a nuestros hijos. Hoy día nosotros podemos respirar todavía un poquito de aire puro, pero más adelante no sabemos qué aire vamos a dejarle, qué ambiente a los jóvenes, a los niños que están creciendo, porque estamos contaminando bastante, Padre. Y los jóvenes hoy día están en esa, se van contra corriente. Hoy están diciendo más que está, por ejemplo, están valorando más la vida de los animales, están respetando la naturaleza, se están poniendo en contra de muchas personas que talan los árboles, como estabas diciendo. Hoy día estamos viviendo muchísimos incendios porque muchas personas queman basura y contaminan el medio ambiente. Y hay tantas personas enfermas hoy día por culpa de eso, ¿verdad? Entonces nuestra relación no va solamente con nosotros mismos, ni no va a existir nuestro egoísmo si nosotros perdemos todo lo que Dios nos ha dado, si no tenemos otra persona con quien relacionarnos. Y hoy día los jóvenes están muy en auge en ese sentido, Padre. Están velando por los intereses también de nuestra tierra. Pero lo que pasa es que algunos adultos mayores no están mostrando ese ejemplo coherente de poder cuidar nuestro medio ambiente y mucho menos de poder cuidar esa relación que tenemos que tener con los demás. Muy bien. Qué lindo entonces en esta reflexión, el hecho de que nosotros decíamos, ¿qué significa verdaderamente vivir en sociedad? Entonces vivir en sociedad va mucho más allá que simplemente la relación entre nosotros como humanos, ¿verdad? Sino que también todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, todo lo que Dios ha creado y nos puso al servicio. Muy bien, queridos jóvenes, queridos papás, volvemos nosotros enseguida con nuestra Catequesis para los Jóvenes, IBC. Queridos jóvenes, querida familia, estamos volviendo nosotros con nuestra iniciación a la vida cristiana, IBC. Y ahora continuamos en este bloque y queremos seguir conversando con Verónica. Ustedes saben lo que significa el nombre Vero Icona. Verónica quiere decir el verdadero rostro, la verdadera icona de Jesús. Por eso Verónica es la que enjura el rostro de Jesús. De ahí viene el nombre Verónica. Bueno, y por eso le tenemos aquí a Verónica. A ver, Verónica, si podés ayudarnos a seguir reflexionando con nuestros jóvenes y con nuestra familia en este día de nuestra iniciación a la vida cristiana. Sobre un temita y sobre una pregunta muy importante. ¿Qué es, Verónica, lo que impide la realización de la persona? ¿Cuándo es que la persona no puede realizarse y ser feliz y ser alguien que pueda manifestarse positivamente? Lo que impide la realización de la persona es el pecado. Herimos a las personas con nuestro modo pecaminoso de vivir. Y así la tierra ya no puede ser un verdadero paraíso en el cual podamos vivir. Exactamente. O sea, esta última partecita que la tierra ya no puede ser un paraíso porque nosotros entendemos el pardés, ¿verdad? El pardés, el paraíso, de ahí viene la palabra paraíso, es el jardín. Es el lugar entonces donde nosotros podemos sentirnos bien, podemos sentirnos a gusto. Pero aquí la pregunta es justamente qué es lo que impide la realización de la persona. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide ese diálogo y esa relación entre nosotros? Y Verónica nos decía que justamente es el pecado. Querida Miriam, con esta experiencia también siempre de la catequesis y tantos años también con los jóvenes, ¿cómo nosotros vemos hoy a nosotros con esta conciencia que se tiene sobre el pecado? ¿Cuál es un poco la conciencia de un joven con respecto a esto que nosotros le decimos que es lo que impide verdaderamente la realización de toda persona? ¿Qué conciencia tiene el joven o la familia de la palabra pecado? Y hoy día Padre se vive de una manera diferente, ¿verdad? Ya no es el modo de vivir anteriormente donde se respetaba los valores. Hoy día los jóvenes ni siquiera ya piden la bendición a los padres. Se fue cambiando esa cultura que nosotros estábamos teniendo, el respeto, el saludo por sobre todas las cosas. Y lo que nos impide o que le impide hoy día a los jóvenes es de poder realizarse como persona, es esa libertad. Hoy día se vive muy apegada a la tecnología, a la moda, al que dirán las personas. Y se tiene miedo a marcar esa diferencia. De que si yo paso frente a un templo y si yo me signo, por ejemplo, entonces, ¿qué me van a decir los demás si me ven? Entonces, estamos en ese, los jóvenes hoy día están en ese momento de que, ¿qué dirán las personas o los otros jóvenes de mi edad si me ven con esta pinta, si yo no tengo tal ropa, tal marca, tal zapato? Entonces, es como si fuera que se vive, no, lo que te dignifica serían los productos que hoy día te ofrece la globalización, el mundo. Y lo contrario, es que yo como persona es lo que dignifico esos elementos que yo tengo conmigo. Y hoy día eso, padre, se está perdiendo muchísimo porque se vive por lo que hoy día la gente, ¿cómo me ve? Por el poder adquisitivo que yo tengo, por la... Tenemos miedo de marcar esa diferencia de ser diferente, de ser buenos y de poder hacer las cosas bien en la sociedad. Muy bien, entonces, esta es una de las cosas, ¿verdad?, que lo vivimos y lo sentimos en nuestra sociedad actualmente. Y eso en todos los niveles, ¿verdad? O sea, esa es la tristeza muchas veces porque cuando uno recorre y conoce ciertas situaciones o ciertas problemáticas dentro de la misma familia es porque van detrás también de todo lo que significa más bien la moda o todo lo que significa el elemento externo. Y justamente nuestra preguntita por eso iba hacia ahí, ¿verdad? ¿Qué impide la realización de la persona humana? De por sí nosotros le llamamos pecado, así en una forma global y en una forma general, que es lo que verdaderamente le impide al joven realizarse como persona. Pero también nosotros tenemos que mirar y tenemos que procurar ir contra corriente. Por eso hay que mirar, hay que conocer. Nosotros tenemos que procurar verdaderamente darle nombre a cada cosa porque cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando directamente de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, que es nuestra propia realización. Es decir, lo que Dios quiere es nuestra propia felicidad. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos contentos, que seamos felices. Pero muchas veces nos traemos las amarguras porque nosotros más bien pensamos, buscamos y vamos detrás de las cosas superficiales. Muy bien, Verónica. ¿Y cuál es otro elemento que podemos decir que impide verdaderamente al hombre realizarse como persona? Otro elemento que podríamos mencionar, Padre, es la desobediencia. Pero podríamos negarnos a pecar a pesar de que esto puede agarrarnos fuertemente desde nuestro interior. O sea, aquí está el problema, la verdad, de todo lo que es lo profundo, lo interior de cada uno de nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que procurar, queridos jóvenes, evitar todo aquello que pueda agarrar la profundidad. No podemos hacer que entre y haga parte de nuestra esencia porque tenemos también la capacidad de luchar contra todas las cosas negativas. Muy bien, queridos jóvenes, querida familia, hoy entonces así estamos concluyendo con nuestro programa del IBC, nuestra catequesis especialmente para los jóvenes. Qué lindo es compartir con estos jóvenes. Muchas gracias, Miriam, también por tu presencia. Gracias, Padre. Un placer estar contigo aquí en este programa, ayudando para poder cada vez más catequizar a los jóvenes y que puedan tener una nueva visión y acercarse más a Dios. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Y a vos también, Verónica, y en tu nombre, entonces, a las otras compañeritas que hoy también estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Padre. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo. IBC, Iniciación a la Vida Cristiana para los Jóvenes.